Amor Amor que todo entiende y da todo un sentido Amor y punto, amor porque creía que te había perdido Amor de mis pecados, dale a la tormenta Que nadie sepa, cueste lo que cueste, duela lo que sienta Pero así es la vida, me cierras tantas puertas, tantas otras me abres Y no hay salida, sea lo que quieras, pase lo que nos pase No sé, no sé, no sé, cuánto sabes de mí Pero dejo que me puedas y permito que me lleves Porque no importa lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé, qué es lo que quieres de mí Me cuestionas, me estremeces, que me arrastres o me leves Lo importante es lo que hagas de mí Amor querido, amor, así se dan las cosas Que no te mientan, que todos son espinas Y todos son rosas, no te imaginas Amor de mis amores y con esto ya acabo Así de claro, amor, donde estuviste, amor, donde has estado No sé, no sé, no sé, cuánto sabes de mí Pero dejo que me lleves, poco importa lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé, qué es lo que quieres de mí Me cuestionas, me estremeces, que me arrastres o me leves Lo importante es lo que hagas de mí Hay amores que vienen y van No vuelven a darse La vida eres una historia de verdad Hay amores que hay un daño Amor que se lleva a ti La vida eres una vez que quise que quiera La vida eres una verdad La historia de verdad La vida es una vez que se te quede La vida es una vez que se te quede